Ay, 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 la no nina, está espichando. Entonces es el corazón, doctor, entre otras cosas. El cuerpo de Rosalía está en un colapso total. Y todo por no cuidarse como es debido. Qué increíble, ¿eh? Se veía con tanta energía. Sí, con esa energía, no me era positiva. Era un rencor que se agotaba constantemente contra sí misma. ¿Qué son estas caras de veloria? Por desgracia sacaste, Elías. ¿Cómo sacaste? ¿Quién se murió? Por ahora nadie, Elías. Rosalía. Está muy mal. ¿Por qué se va a morir? Sí. No me cuesta creerlo, ¿no? ¿Qué es tu... No. Yo siempre supe que esto iba a pasar, pero nunca pensé que tan pronto. Es difícil entenderlo, yo lo he visto muchas veces. Nunca hay consuelo. Señor, señor Elías. ¿Puedo hablar un minuto con usted a solas? Esa caridad es importante, pero creo que es en ese momento. Elías se acaba de enterar del estado de Rosalía. No, está bien. Está bien, Tomás. Ten cuidado. No, no, no. Muchas gracias. Vamos a tener un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Más café. Más café. En este momento que... De profundo dolor. Gracias. Gracias. Pero... En realidad yo lo llamé por otra cosa. Quiero pedirle un favor. ¿Un favor? Sí. Adelante. Yo dejo esta casa mañana temprano. No lo sabía. Es un secreto. Nadie tiene que saberlo. Por eso yo quería decíselo a usted. Para que se lo haga saber a Ibotty. No entiendo. No entiendo. Usted me dijo que era un secreto. Y sí lo es. Pero ella tiene que saberlo. Después que yo me vaya. Señor, por favor. Le pido que le diga a Ibotty. Que yo lo hice por su bien. No entiendo. No entiendo. Pero tampoco estoy en condiciones de pedir explicaciones. Quédese tranquilo. Eso es lo que usted me pidió. Prométamelo. Prométame que se lo va a decir a Ibotty. Sí. Sí, porque no habría de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias otra vez. No, nina. No. 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 Desaprovechaste tu oportunidad. Yo te lo dije. Ahora se está muriendo y vos con la palabra mamá atragantada. Atragantada a un cuerno. Yo se la voy a decir. Le voy a decir mamá a Rosalía así sea lo último que haga. Veo que no entendiste. Rosalía ya no va a recobrar la conciencia. Mejor así, una muerte plácida, ¿no? Ni se va a dar cuenta que murió. Es decir, hasta que se encuentre con el maestro. ¿Se va a encontrar con él? Sí. Es quien decide el destino de todos. El tuyo, el mío, el de Rosalía. Muy bien. Si es él quien decide, entonces habla con él. Perdón. Dije que quiero que hables con él. ¿Con el maestro? Exacto. Pedile que no se lleve a Rosalía. Pedile yo al maestro, a quien hace su voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Sí. Y sin intermediarios. Habla con él en persona. ¿Cómo en persona? Bueno, en Dios. Pero habla. El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar. No suelen ni hablar.